El fenómeno de los ovnis, objetos voladores no identificados, objetos que se relacionan con luminarias extrañas que surcan los cielos. Se han visto muchísimas veces a lo largo del tiempo, pero la cuestión que nos planteamos cuando vemos uno de estos objetos en las noticias o lo presenciamos nosotros mismos sería la siguiente. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué es lo que están haciendo? Para poder responder a estas preguntas o acercarnos un poquito más a la posible verdad, tendríamos que mirar en dos lugares. El primer lugar sería intentar escuchar los testimonios de las personas que se han encontrado con lo insólito. Han podido presenciar en vivo estos objetos. Y el segundo factor, y que considero un poco más importante, sería indagar sobre los informes oficiales clasificados, que después han desclasificado, que pertenecen al Estado. Es decir, policía, militar, que se encuentran con lo insólito, dan primeras declaraciones que luego son clasificadas. Y en esas primeras declaraciones podríamos acercarnos un poco más a esta posible verdad encubierta. Porque también hay que considerar que los gobiernos sepan qué hay detrás de este fenómeno. Hoy me gustaría presentaros el informe Mijas. Un informe que nos hablaría de forma oficial que algo extraño de procedencia desconocida estaba en los cielos de Málaga en el año 86. Como bien he dicho, la historia empieza en 1986, y concretamente el 17 de octubre. Esa noche estaba patrullando un policía nacional en la localidad de Fuengirola, en Málaga. Este policía se llamaba Antonio Portillo, que más tarde daría declaraciones diciendo lo que allí aconteció. Este policía no estaba solo, le acompañaba su compañero rutinario para realizar las labores que siempre estaban realizando por la noche. Patrullar en busca de altercados, intentar, bueno, realizar su labor de policía. Pero aquella noche, la labor de policía, fue un poco más distinta. Porque vieron algo extraño que salía del monte, de las montañas de Málaga, y que para nada resultaba ser algo normal. Y ellos lo sabían nada más verlo. Pudieron ver, a la altura de la montaña, una extraña bola de luz muy grande, que empezaba a desprender esferas luminosas más pequeñas, y que rodeaban a la esfera. Esta esfera se acercaba mucho a las antenas de comunicación de la ciudad. Lo que hicieron los policías fue, enseguida, llamar a la central y comunicar lo que estaban viendo. La comisaría de policía, la central, lo que hizo también fue intentar corroborar lo que estaban viendo sus agentes, llamando a otra comisaría, la comisaría de Mijas. Pero cuando intentaron llamar, pasó algo que estaba, no estaba previsto. La ciudad se sumió en la oscuridad. Un tremendo apagón, sin explicación alguna, posteriormente, sumió a la ciudad en oscuridad. No pudieron comunicarse a partir de ese momento, ni con la comisaría de Mijas, ni con los agentes que estaban presenciando este fenómeno extraño. Lo único que se veía en la ciudad era la extraña bola de luz y las esferas que estaban envolviendo a esta bola. Lo que decidieron hacer Antonio Portillo y su compañero fue perseguir a este objeto mientras se restablecía la luz y la comunicación con central. Por ello, cogieron su coche patrulla, cogieron la carretera y empezaron a seguir a este objeto que se movía a velocidades que era casi imposible. Hacía zigzags muy extraños, hacia arriba, hacia abajo. Se movía con aceleraciones y deceleraciones muy extrañas. Lo persiguieron varios minutos hasta que este objeto, que parecía adentrarse en la ciudad, se metió por la costa de Málaga. Cuando llegaron a la costa, los policías encontraron a unos pescadores que estaban pescando, como en cualquier noche, y se los encontraron corriendo de lado a lado muy asustados. Cuando los dos agentes les preguntaron a los pescadores, estos les respondieron que estaban muy alterados porque una extraña bola de luz se les había acercado desde el cielo y parecía que les iba a arrollar. Estas declaraciones de estos pescadores, posteriormente, fueron recogidas y presentadas en el informe oficial. Y esto es importante destacarlo. Posteriormente, los agentes de policía contemplaron cómo esta luminaria empezaba a hacer movimientos extraños hasta que desapareció. Y lo hicieron junto a más personas expectantes que estaban en la costa y además de otros cuerpos de seguridad que también estaban como guardia en la costa. Pero lo extraño no acaba aquí, ni mucho menos, solo acaba de comenzar. Ya que después de dos días, esta extraña luminaria volvió a aparecer en la vertical de la ciudad. La luz hizo algo extraño. Esta luz que tenía otra vez esferas que le envolvían se dejó ver por más de un centenar de personas. Y esto es así porque estas personas que lo vieron llamaron enseguida a la central de policía y se registraron muchísimas llamadas de que algo extraño estaba aconteciendo en el cielo. La comisaría de policía no tuvo más remedio que ponerse en contacto con la torre de control aéreo y pudo hablar con un controlador aéreo llamado Agustín López Arcos. Lo que comentaba a la comisaría de policía y más tarde a la prensa, este señor, era que lo que allí estaba en el cielo estaba emitiendo un eco en el radar, por lo tanto existía. No se trataba de ningún fenómeno meteorológico, tampoco se trataba de ningún avión y tampoco se trataba de ningún aparato militar. No había presencia aparente en la zona de militares. Lo que sí que contó el señor Arcos fue que recibió varias llamadas de aviones comerciales de la cabina porque aseguraban que existía un extraño luminaria que les perseguía y se les acercaba en rumbo de colisión, algo que enseguida tuvo que dar parte a sus superiores y realizar una investigación paralela sobre este incidente. Lo que pasó fue que después de esto, la prensa se hizo eco de la noticia y decidió darle una explicación sobre un meteorito que se dejó ver en aquel momento. Más tarde este informe quedó olvidado y sepultado en el silencio. Lo que los dos agentes de policía, el señor Antonio Portillo, también testificó más tarde fue que el informe que ellos mismos redactaron con sus dibujos sobre el extraño objeto fue que tuvo que testificar a sus superiores y el informe quedó clasificado bajo investigación. Nunca más se supo sobre este informe. Pero ellos dan la cara y hablan sobre lo acontecido. ¿Creemos que es un meteorito? Pues yo particularmente pienso que no. Un meteorito que desprende esferas que le envuelven y hace movimientos inteligentes hacia arriba, hacia abajo, persecución y se queda varios minutos o incluso horas en la vertical de una ciudad, me parece que no tiene nada de un meteorito. Pero aquí me gustaría recalcar un fenómeno muy interesante que es común en muchos casos ovni. La extraña relación de estos objetos con o bien el agua, los lagos, el mar, el puerto o la electricidad, posicionarse en las antenas, cerca de antenas, cerca de centrales eléctricas lo que nos haría pensar en qué es lo que están haciendo estos objetos porque existen y esto es una realidad en nuestro planeta. Son proyectos secretos militares, son entidades que vienen de otro planeta, son entidades que traspasan las dimensiones interdimensionales, aunque parezca mentira, hay teorías sobre ello, son fenómenos meteorológicos que aún desconocemos, aunque tengan movimientos inteligentes. No lo sabemos, pero si doy una opinión un poco más personal, yo creo que nos están vigilando, permanecen en el cielo, vigilando a su granja. Esta vez en la sección libros recomendados os voy a traer el siguiente libro, La granja humana, escrito por el autor Salvador Freisedo. Este libro ha sido bastante polémico a lo largo del tiempo porque tiene sus años, creo recordar que es del 88. Lo que el autor nos narra en este libro sería la idea de que existen entidades procedentes de otros planetas que están presente con nosotros en nuestro planeta y nos manipulan diciéndonos o concediéndonos unos supuestos poderes. Es decir, habla de supuestos contactados que hacen caso a los extraños mensajes que estos seres les imponen. Nos habla de que es una práctica peligrosa hacerle caso a estos supuestos extraterrestres, estas entidades. Y también nos comenta un poco la idea de la Matrix, como el gobierno establecido de alguna forma nos oprime, nos impone sus ideas y le seguimos como una granja de borregos. Os lo recomiendo porque es un autor muy polémico, revolucionario, tiene muchos otros libros también muy importantes. Uno creo que habla de cómo defenderse de los dioses o algo así, ese no lo he leído, pero lo leeremos y os lo presentaremos. Hoy estamos hablando sobre La granja humana, un libro que ya os digo yo que merece la pena. Y nada, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Gracias por ver el vídeo.